Llevarnos a más información, una ley de la equidad y de igualdad, la que se está cocinando también en el Congreso del Estado. Algunos grupos feministas hablan al respecto. La ley de igualdad de hombres y mujeres es un asunto pendiente, porque la pasada legislatura hicieron la ley, se le pusieron perspectiva de género. Entonces, si no ves que entre la relación de hombres y mujeres hay un tema de poder, de discriminación en estas relaciones, pues no se va a resolver el problema. Bueno, para eso fue creada esta ley, para buscar combatir estas brechas de género. También pusimos algunas propuestas para la reforma política electoral, para que la democracia paritaria sea una cosa más clara, que no tenga que hacer el Instituto Estatal Electoral criterios o reglamentos específicos para incorporar la paridad, sino que ya esté desde el nivel constitucional. Hicimos varias propuestas. Para el tema de la ley de acceso a las mujeres en una vida libre de violencia, también hicimos algunas propuestas. Ya estamos incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Desde el año pasado se hizo una reforma a la ley, pero ahorita, por ejemplo, el sistema estatal que preside el contrarrueda, el secretario de gobierno, no ha elaborado la convocatoria para que nosotros pongamos manos a esta actividad.